No saben cuánto odio y lamento dar este tipo de noticias, y no me canso de decirlo, pues hace unas horas se hizo oficial el fallecimiento de la talentosa actriz de doblaje Nancy McKenzie, la voz latina de Marge Simpson. Para quienes no lo sepan, Nancy McKenzie nació un 6 de diciembre de 1942 en Lima, Perú. Sí, la voz latina de Marge era peruana y créanme que esto sorprendió tanto a mexicanos como a los propios peruanos. En algún punto de su vida, Nancy decidió emprender un viaje a México donde incursionaría de lleno en el doblaje latino hasta obtener el papel de su vida, como un ama de casa de una familia disfuncional en cierta serie de humor amarillo. El resto ya lo conocen. Nancy se adueñó del papel de Marge Simpson hasta la temporada 15 por razones que ya conocemos. También obtendría otros papeles importantes como Clara Bella, la señora Medlock en el Jardín Secreto, Sailor Galaxia en Sailor Moon, Winifred Sanderson en el doblaje original de Abracadabra, entre otros papeles. Su último trabajo en el doblaje latino fue en Sailor Moon Cosmos parte 2, y en sus últimos años se dedicó a brindar alguno que otro taller de doblaje en Perú y México. La vida nos arrebató a Nancy McKenzie el pasado 14 de junio a la edad de 81 años, pero la noticia se haría oficial unos días después. Cabe resaltar que la noticia fue respaldada por hermosos comentarios de despedida por parte de varios actores de doblaje latinoamericano, no solo de México, lo que delata el impacto que la voz de Nancy McKenzie tuvo en toda Latinoamérica a lo largo del tiempo. En donde quiera que esté, descanse en paz Nancy McKenzie, gracias por ser parte de nuestra infancia, su trabajo nunca será olvidado.